La causa, entre comillas, que está en investigación es la de la persona que falleció. Sí, un paciente que falleció hace dos años. Sí, que hablamos, yo hablé con, hablamos en el programa con su ex mujer, su mujer, perdón, y la verdad que ella quiere ir a fondo por todo lo que sucedió. ¿Vos te pudiste comunicar con ella? No, si no la conozco. Yo no la conozco. La he visto en la televisión, pero no la conozco porque nunca, yo no la he visto. Ella nunca, no vino al consultor. No, el marido dice que todo, el marido que falleció, dice que todo lo hizo en forma secreta. No lo sé. La verdad que no quiero hablar de una persona que la verdad no conozco, por eso te digo, si quiere ir a fondo, no hay, me parece, querella de la otra parte. Es lo que yo tengo entendido desde la cuestión legal, de la parte de Aníbal. No hay querellando a alguien, me parece que el juez no la dejó estar en la causa por no poder demostrar un vínculo, pero eso no significa que yo diga algo a favor o en contra de ella. ¿Tienen a casar? No lo sé. La verdad que desconozco. ¿Cómo te puedo hablar de algo que desconozco? La verdad que no lo sé. No sé. No sé qué decirte. A la persona que falleció la conocías, ¿no? La vi una sola vez, la vi una sola vez en el consultorio, ni siquiera el día de la cirugía porque yo no estaba. Está bien que investiguen, Aníbal siempre estuvo a disposición, a derecho, siempre se presentó en todas las causas, siempre muy correcto y dentro de lo que la ley dice que tiene que hacer, ni más ni menos, que me parece importante eso. Después, hablar de lo que dice tal o cual, no quiero y menos hablar de personas que realmente yo no conozco, nunca hablé y nunca vi, porque me parece ser irrespetuosa de esa parte, ¿entendés? Sí, pero vos dijiste recién que no se comprobó el vínculo que tenía con él. Eso sucedió en la causa. Eso es lo que está en la causa, en realidad. Porque yo escuché que dijeron que había una querella, que el abogado, y hubo una denuncia en la policía, pero no hay querellante de la otra parte, ¿entendés? Está la justicia actuando de oficio. Esto es lo que está en el expediente. Yo no soy cómplice. Yo hablé desde el lugar de que hace 15 años que estoy al lado de él, con lo cual hablé desde el lugar de un conocimiento. Nadie me la contó a mí. Yo las vi, las he escuchado, las conozco. Conozco todos los casos. Conozco esos casos como conozco todos los otros casos que no salen en la televisión. Entonces, desde ese lugar hablo. Hablo de apoyándome siempre en lo que yo sé de los expedientes, ni más ni menos. No quiero hablar de opiniones ajenas, ni más, porque si no se genera un barro. Y la verdad que nosotros no estamos en este momento personal para salir a... Yo no quiero pelearme con nadie, ¿no? ¿Aníbal va a salir a la calle a atender en su consultorio? ¿Un consultorio acá a pocas cuadras, en una esquina? No, Aníbal alquila consultorios. Aníbal alquila consultorios, alquila consultorios en provincia, alquilado consultorios. ¿No son clandestinos? No, no son consultorios clandestinos. No, 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 no. Yo lo vi y no hay un cartel, no hay nada. No, no, él no tiene clínica. Él alquila consultorios ya hace mucho tiempo, alquila consultorios. Hoy no está atendiendo. Hoy no está atendiendo, pero alquila consultorios. No tiene clínica él. Por este momento no. Está controlando pacientes que ya están en tránsito, que son anteriormente. No estamos... La gente me escribe para tomar turas. ¿Dónde los controlan? Perdón. No, alquila consultorios. A veces en Saavedra, a veces en provincia, ¿viste? Depende de... Va alquilando consultorios por día, se alquila consultorios por día. ¿Va a seguir con la cirugía plástica, entonces, él? Cirugía plástica. Él hace cirugías, cirugías estéticas. Ah, no plástica. Eso quedó claro, entonces. Él ya lo dejó muy en claro, esta cuestión. Bueno, ahí afrontó una verdad que muchos le cuestionaban. Y él dijo... Pero esto... A él lo han demandado por estafa, por esta cuestión. Y él fue absuelto, porque él demostraba, él es médico cirujano. Hay los médicos hablando de este tema, de que él no puede nombrarse como tal. Las chicas lo demandaron por esta cuestión, diciendo que él nunca lo dijo. No figura en ningún papel ni nada. Él no dice, yo soy cirujano plástico, ¿entendés? Esto ya fue debatido en la justicia y a él lo absolvieron por este tema. Con lo cual, él con los títulos que tiene, puede hacer las prácticas que hace, porque está dentro de la ley, dentro de los marcos de la ley, que la ley permite en realidad. O sea, no está... Yo sé que mucha gente puede ofenderse o no, eso ya es otra historia. ¿Ahí lo toque y para rato en la medicina? Está dentro de la ley. Mira, no sé, no sabría decirte. Estamos realmente... Yo esto lo dije y aprovecho ahora nuevamente para decirlo. Estamos ocupándonos de cuestiones familiares, de verdad, familiares de salud, que desatendimos mucho tiempo y que él dijo... Y hoy no tiene las mismas ganas que decías hace cuatro meses. Aníbal atendió a mucha gente de la exposición pública, para mostrar su trabajo a través de las personas expuestas. No es que Aníbal se haya expuesto. Esas mismas personas atendieron con un montón de otros cirujanos. Yo lo sé.